Música Ok familia, ok, esta vez tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad de Lima, en el país de Perú, donde se habla muy bien de su cultura, de la cultura peruana y también destacan mucho la gastronomía peruana. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a Perú y de traerles este contenido exclusivamente para ustedes. Ok familia, estamos aquí en Miraflores, el Parque Kennedy aquí en Lima, Perú. Bueno aquí vemos, es como un bulevar, hay un montón de gente. Bueno aquí me acerqué porque me pareció algo muy curioso, pensé que no sé, estaban haciendo deporte o algo. Pero resulta y pasa que aquí las discotecas son al aire libre. Música 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 Bueno familia, no hay necesidad de ir a una discoteca. Si quiere bailar, se baila aquí en el parque aquí mismo. Música Música A ver, pero hablo y a la vez no se puede. Música Te paso el micro, Carlitos Mientras. Música 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 Por este lado también del parque encontramos mucha artesanía, muchos puestos de venta artesana. Típicas aquí digamos del Perú, de Lima, en Corros. Y también encontramos muchos puestos ambulantes de comida, digamos lo que es rápida, comida rápida, mazorca, crispeta, por todo el parque estaba rodeado mucho, muchos puestos de comida, muchos puestos ambulantes de comida rápida. Música 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 Bueno familia, me recomendaron esta, la lucha, sandwichera, criolla, aquí en toda Lima. Música 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 Bien, y después de haber comido nos venimos nuevamente aquí, al parque Miraflores y bueno familia, aquí le entregamos esta hermosa vista, este parque muy bonito, el sándwich estaba muy rico, le dicen sandwichera, le dice sandunis, estaba muy bonito. rico con chicharrones tenía bastante cebolla y estaba muy delicioso y bueno familia que le mostramos una parte de la calle miraflora que encontramos bastantes restaurantes encontramos discotecas encontramos si bastante restaurante de varios tipos de comida no solamente comida rápida sino comidas típicas de aquí del perú y y y y y y y y y Este es el primer sendo comercial que hicieron acá en Perú. Sí, sí. Y el hipódromo ha quedado para la parte de atrás. Nos retiraron por 30 años y se la hicieron en el centro comercial. El primer. Debe tener muchísimos años entonces. Esto lo ha sido, ya lo hicimos. Bueno familia, estuvimos recorriendo un poco la ciudad de Lima y también llegamos a un restaurante donde nos dijeron, nos recomendaron que probáramos el ceviche. Un plato típico aquí en Lima, Perú. Entonces pues no nos íbamos a quedar con las ganas y nos probamos esta delicia. Ahí vemos el ceviche. Sí, se ve un poco, sí es crudo. La verdad sí es crudo pero es muy delicioso. Con camarones, trae marisco, maíz. Y esa salsa, esa salsa blanca es perfecta para el ceviche. La salsa tiene mucho limón, creería yo, porque sí es muy, digamos que, ácida, que combina mucho con los camarones y con el ceviche, con el pescado. Mucha cebolla y maíz, más que todo tenía maíz. Y la verdad familia, estaba delicioso, muy delicioso. Se veía poquito pero ese plato, la verdad no pude comerlo todo. Me llenó bastante. Y no podía faltar la famosa Inca Cola, una bebida proveniente del Perú. Y no podía faltar la famosa Inca Cola, una bebida proveniente del Perú.